Acabamos de incorporar un socio más en la red de captación de fondos europeos, en concreto la Asociación Movimiento Europeo y su responsable regional Teresa Ayepuz, que va a ayudarnos mucho en este fin de mejorar el acceso al reparto de fondos europeos y las distintas convocatorias que se van sumando a las que ya están en marcha. Los fondos europeos de recuperación son una gran oportunidad para Cartagena y estamos centrando nuestros esfuerzos este año para conseguir todos los fondos que sean posibles. Hemos ya obtenido seis millones de euros de los fondos europeos durante el pasado año y son otros muchos los que tenemos pendientes también de que nos informen si los hemos obtenido o no. Nuestro objetivo es mejorar el acceso del Ayuntamiento de Cartagena a todas las convocatorias, optar a todo lo que sea posible porque es una gran oportunidad para el desarrollo de nuestro municipio. También supone un reto para la administración en materia de personal y en materia de formación para acceder en las mejores condiciones. Por eso creamos hace un año y medio la unidad de proyectos europeos y tenemos a personal formado profesional en este fin. Si tenemos camino recorrido habrá más posibilidades de éxito en la consecución de esta financiación extraordinaria que llega de Europa. A esos seis millones y medio de euros que ya hemos conseguido hay que sumar también otros seis millones a los que estamos optando dentro de los fondos de movilidad convocados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que ya ha confirmado al Ayuntamiento que nos encontramos dentro y con opciones en la recta final para su resolución. Subvenciones que estamos consiguiendo por méritos propios porque convencemos a los evaluadores con proyectos que reciben las mejores puntuaciones en estas convocatorias aunque queremos dar un paso más y ser lo más operativos posibles en la consecución de la financiación europea.